Bienvenidos a Mañanas con Paz. Estoy con el jingle, atrévete a creer en tus mañanas. Celebremos un día más. Tiene sus dotes de cantante, el pastor. Muy buenos días, pastor, qué gusto poder saludarlo. Queridos amigos que nos vengan, que nos escuchan, bienvenidos a Mañanas con Paz. Qué gusto poder estar con ustedes, poder llegar hasta ustedes, hasta su corazón, su mente, poder llegar a sus familias. Pastor, gracias por tenerme aquí nuevamente. Contento, feliz de poder recibirle en este estudio. Para mí es un privilegio. Cada vez que me toca con usted, estoy expectante porque sé que la vamos a pasar súper bien. Siempre la pasamos súper bien. Pastor, hoy quiero que hablemos de un tema importantísimo que es para todas las edades, desde los niños. Y yo me atrevo a decir que hasta para los adultos mayores, porque los adultos mayores son adultos jóvenes. Y me refiero a la presión social, a la presión del mundo, a lo que de repente nos abruma, porque nos sentimos obligados a muchas cosas. Usted debe de tener muchas experiencias que contar de sus ovejas que vienen, de los jóvenes, de adultos que vienen presionados por el mundo. Bueno, quizá una de las más dolorosas que recuerdo fue recientemente. Una señorita estaba, me aborda después de un culto de jóvenes. Yo estuve meses pasados atendiendo a los jóvenes porque mi hijo estaba fuera. Y recuerdo, tristemente, ella se acerca con lágrimas en los ojos y me dice, Pastor, ¿podría regalarme dos minutos? Y yo le dije, claro. Entonces nos apartamos ahí a uno de los pasillos y le digo, ajá, dime hija. Y ella me dice unas palabras que nunca voy a olvidar porque llorando me dice, yo no sabía qué tan importante era mi virginidad, me dice. Y yo me quedo así como asustado. ¿De qué me estás hablando? Pastor, yo soñé cuando mi mamá me enseñó a que debía ir de blanco al altar, de que debía guardarme para mi esposo. Pero yo soy joven, Pastor. Tengo 16 años. Pequeña. Pequeñita. Según nuestra legislatura, es menor incapaz. Exacto. Y yo me dice, me metí con un muchacho, me dice, del colegio, de tercer año de bachillerato. Ya el muchacho tiene 19 años. Y si no más. Y pues tuvimos relaciones sexuales, Pastor. Y ahora que él me dejó, yo estoy meditando y yo cedí a la presión. Y él me presionaba diciéndome, mira, quiero que seas mujer. Y yo no soy mujer, Pastor. Ahora sí. Yo traté de ministrarla, traté de, llamé a mi esposa para que orásemos por ella, bendecirla, darle la importancia de vida a su reconocimiento de un pecado, de un error que le va a traer grandes secuelas. Porque ella se da cuenta, me decía, llorando y casi que gritando, me decía, Pastor, me usaron. Me siento un trapo. Me siento que soy papel higiénico. Eso lo repitió muchas veces. Qué doloroso. Y es triste. Cómo a veces nosotros nos vemos obligados por la presión de alguien a tomar decisiones. También, ya que usted me pregunta sobre experiencia, recuerdo una familia que tenían, ambos tenían buenos trabajos. Ambos tenían buenos trabajos. Pero estaban sumamente endeudados porque en los trabajos ellos trataban de aparentar un nivel social. Porque la empresa, no voy a decir qué empresa era, o el negocio en el que ellos estaban, pues demandaba que quienes manejaban este negocio se vieran como que tenían porque invitaban a otros a participar de ese negocio. Era una cosa complicada. Yo recuerdo haber estado en su casa. Esto sí ya fue hace muchísimos años. Recuerdo haber estado en la casa y decirle a fulano, ¿usted puede pagar esto? Y él decirme, no, pastor, mire, yo le voy a decir a usted la verdad. Yo tengo que verme obligado a hacer esto porque la gente viene. Y yo le dije, tarde o temprano, esto es una burbuja que va a explotar. Y usted no va a poder sostener esto. Historia larga, corta. Esta familia ahora ya están separados. El matrimonio se rompió. Él vive en un apartamento, en una zona difícil de San Salvador. Ambos viven de las ventas y de alguna cosita que pueden hacer. Y aquellos días de opulencia se terminaron. Quiere decir que cuando nosotros vivimos cediendo a la presión, vamos a rompernos a nosotros mismos porque no se puede ceder. Y quizá el mensaje es para los más jóvenes que se ven por querer encajar, por querer incluirse, que están traicionando sus valores. Tengo un hijo adolescente. Siempre lo comparto, pastor. Y entre los jóvenes se da mucho esto. Aquella presión a tienes que probar un cigarro, una bebida, aquella presión social que muchas veces hace que los jóvenes caigan. He conocido decenas de experiencias con compañeros de trabajo, familias cercanas. Pasa. No, y el problema es esa sed que nosotros tenemos de pertenecer. Queremos pertenecer. Y a veces las sociedades nuestras son tan difíciles, son tan complicadas que para pertenecer hay que ceder. Y ahí es donde vamos nosotros rompiendo uno de los programas, uno de los episodios más bonitos de este canal, por decirlo así, si lo vemos desde la perspectiva de YouTube, aunque un saludo para todos los que nos escuchan en vivo a través de la radio. Es impresionante que mi hijo cuente una anécdota en el programa, Marisol, y dice, viviendo en la Argentina, yo pasé una temporada tomando mate todos los días. Y andaba con mi termo de mate, andaba con mi cosito, no me acuerdo cómo se llama, el vasito, y andaba con todos lados y hasta que un día desperté en la mañana y dije, y dice él, ¿verdad? ¿Y yo qué hago con esto? Esto me hace encajar, pero dejo de ser yo. A mí me gustan las pupusas, como dice José Lora, ¿verdad? A mí me gustan las pupusas y no esto. Y de un momento a otro lo dejó y ya el que no quiere ver el mate ya como antes, ¿no? Se lo puede compartir ahora por, como él me decía, papá, el mate te puede abrir amistades, te hace pasar un buen momento con amigos de esa cultura, pero ese no soy yo. Entonces, esa sed de encajar para mí va a llevarnos siempre por los lugares equivocados, siempre nos va a traer dificultades y quizás estamos a tiempo a alguien de advertirlo y para eso estamos haciendo este programa, Marisol, porque cuando terminas imitando a otros o traicionándote a ti mismo, el final siempre va a ser el mismo, siempre va a ser pérdida, siempre va a ser dolor, siempre va a ser de alguna manera, siempre va a ser rechazo a ti mismo. Porque cuando yo, yo puedo traicionarla a usted, puedo traicionar a alguien más, pero ¿sabe qué es lo más doloroso? Traicionarse a uno mismo. Es cuando me traiciono yo, cuando yo me meto el cuchillo y digo, esto no soy yo, pero lo tengo que hacer y cuánta gente está haciendo grandes sacrificios hoy, este día, simple y sencillamente porque no quiere tomar las decisiones correctas. Pastor, y ahora que estamos tan bombardeados por las redes sociales, es un peso aún mayor, las apariencias, el sentido, como usted ya lo decía, de querer pertenecer. es un bombardeo difícil de manejar. Usted ha tocado quizás una de las fibras más sensibles para nuestra audiencia, sobre todo para aquellos que nos ven a través de las redes, porque las redes son un canal de bendición, pero también pueden ser de maldición. Hay una, dicen que hay un experimento, habría que confirmarlo, no sé si me lo puedes confirmar, Andrea, en este momento, en tu internet, y que le llaman el camino de la rata, creo que así se llama, el camino de la rata, que significa que la rata, la más inteligente, cuando va buscando un camino en medio de las tuberías, en medio del drenaje, va mordiendo y va dejando pistas para que las demás ratas pasen por ahí. Así lo leí, me parece, en algún lugar. Entonces, él va detrás y todas van detrás siguiendo ese camino. Dicen algunos especialistas que el camino de la rata es lo que estamos viendo en las redes. Que una persona hace una estupidez y todos los demás la imitan. Todos los demás empiezan a copiarla porque aunque es una estupidez, aunque es una locura, aunque es algo denigrante, vergonzoso, pues, tiene likes. Y como ahora lo importante no es mi dignidad, por eso es que vemos mujeres en las redes sociales diciendo, hablando de su sexualidad, hablando de su intimidad, hablando de cualquier cosa que en mi tiempo yo diría denigrándose a sí mismas sin el más mínimo pudor. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso genera un like y estoy siguiendo el camino de otros que a mi parecer fueron exitosos. Entonces, esa imitación, ese correr tras otro tarde o temprano nos va a romper. Yo veo con tristeza cómo nosotros nos vamos degradando a nosotros mismos, nos vamos faltando el respeto por amor a otros, por amor a los ideales culturales, sociales, por anhelar cosas que no tenemos. Y es triste, por ejemplo, cómo yo a través de mi celular empiezo a ver mujeres que actúan de una manera, que hablan de una manera y ya, aunque la gente dice, no, si esto es para, con esto me entretengo, pastor. Sí, te entretienes, pero te va formando, te va dejando algo en la mente, te va dejando algo en el corazón y te va, aunque no lo quieras, te va ya trabajando la mente. Entonces yo veo a esta muchacha que me sale tirando un beso, un abrazo en las redes sociales, que habla lindo, porque me está hablando a mí. Claro. ¿Verdad? Me está hablando a mí, yo la tengo en mi mano y me está hablando a mí. Y somos, así como yo, le está hablando a dos millones. Claro. Pero es a mí, o sea, yo en mi casa, solo, en mi cuarto, con mi teléfono, esa persona me está hablando a mí. Sí. Entonces ya cuando veo a las personas reales, ya me caen mal. ¿Verdad? Porque ya la señora no me, mi esposa no me saluda en la mañana, papacito, ¿cómo estás? No me lo dice, me lo dice la del teléfono. Entonces yo ya me siento incómodo porque mi señora me va a saludar, buenos días. ¿Verdad? Yo ya me siento incómodo porque eso me va formando y esa es la presión que estamos teniendo porque ahora la presión no es social, es virtual, Marisol, es virtual. Nos está, de alguna manera, impermeando lo que está alrededor. Dos preguntas, pastor, porque solo me quedan dos minutos. La primera, los adultos mayores pueden estar también sometidos a algún tipo de presión, pastor. Claro que sí, van a estar sometidos a una presión de sentirse inservibles y un saludo para todos porque son valiosos. Me acuerdo cuando a David le decían, ¿verdad? Que no tenía que salir a la guerra porque él era la lámpara de Israel. O sea, el valor que los ancianos, digámoslo como correctamente, que los adultos mayores tienen hoy en nuestra sociedad debería ser medido por lo que aportaron, o sea, por la gratitud y no por lo que pueden producir. Así que es bien doloroso que esa presión los esté los esté matando y sobre todo aquellos que les dimos un teléfono y también la presión de afuera los está asfixiando, sintiéndose menos, sintiéndose que no alcanzaron sus metas porque, oiga bien, mucha de la depresión que está de moda hoy es de lo que otros tienen que nosotros anhelamos a través de lo que observamos. Y no valoramos lo que tenemos. No nos deja ver. Me queda un minuto, pastor. Podemos cómo distinguir la presión positiva porque podemos sacar algo positivo de repente de lo que vemos. Bueno, por eso es que yo tengo que tener una visión clara de mi vida. ¿Qué quiero? Porque si yo no sé qué quiero, como hemos dicho aquí en este programa, quien no sabe a dónde va, cualquier taxi lo lleva, cualquier bus lo lleva. No sé dónde voy, pero si yo tengo claro qué quiero, entonces voy a empezar a escoger las influencias. Voy a empezar a acoger aquello que a mí me sirve para mi vida, pero hasta que no haya claridad de cuál es mi destino, de cuáles son mis dones, mis talentos y mis habilidades y hacia dónde voy, no habrá nada. Ok. Gracias, pastor, por esta primera parte del programa. Vamos a ir a una pausa, a regresar. El pastor Vladimir Rivas, vamos a hablar de la palabra de Dios, esa guía de vida, pastor, ese manual de vida que siempre nos dice cómo hacer lo correcto y cómo enfrentar todo este tipo de presiones. Ya volvemos. Con ustedes, Vladimir Rivas. Pastor, palabra de Dios, ¿qué dicen las escrituras respecto a este tema? Mira, hay un texto, Marisol, que a mí me llama la atención, me gustaría que lo comentara cuando lo escuche, usted me diga lo que se le viene a la mente. Ok. Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a volver a leer. Voy a tratar de parafrasearlo. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio. ¿Cómo se van a transformar? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que logren cumplir o comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Qué le suena el versículo? A mí me suena, Pastor, que los tiempos van cambiando y van acelerándose. Puede llegar digitalización y todo, pero nosotros tenemos que estar siempre enfocados en aprovechar, en aprovechar lo que pueda llegar y ocuparlo de buena manera, de manera positiva. Exacto. Y yo me voy a quedar con dos palabras en el texto. Primero dice, no se conformen. ¿Qué le suena a la persona conformista? Que ya se rindió. O sea, mire, Pastor Vladimir, dirá alguien, es que, es que ya hoy está de moda chatearme con cinco mujeres. Ya esto es lo que hay. O sea, las mujeres le escriben a uno, pues, ¿y uno qué puede hacer? Dígame. Aunque yo esté casado con hijos, yo siempre me chateo con alguien. ¿Verdad? Nos mandamos corazoncitos, nos decimos cosas lindas, porque eso es lo que hay. La pregunta es, ¿estará correcto? El apóstol le está diciendo, no se conformen a este siglo. ¿Qué quiere decir? No se adapten, no se adhieran a este siglo. Aquí la dualidad es, o te conformas o te transformas. Porque el texto dice, no conforméis a este siglo, sino transformense, cambien. Ustedes tienen que aprender, dice el apóstol, nos está exhortando, a que los momentos van a venir. Pero yo tengo que mantenerme claro en lo que he creído. nos ha tocado que aceptar pecados, pecados, de generaciones que ahora se llaman normales. Es curioso, hace 30 años era una desviación, desviación. Pero ahora ya no es desviación, ahora es algo normal. Algo que me obligaron, escúcheme bien, a que yo aceptara, lo tengo que aceptar, lo tengo que respetar, lo tengo que compartir, y si puedo hasta practicar, porque ese es el proceso. Entonces, en la vida, por lo menos mientras yo sea pastor de esta iglesia a la cual tengo el honor de liderar, yo no me voy a conformar, no quiero. Es cierto, la presión es mucha, la presión, sí, y oiga bien, comparto lo de respetar, pero no conformarse, no estoy conforme, sigo llamándole al pam pam y al vino vino, sigo le llamando a las cosas como son, y creo que ahí está el secreto de esta vida, que ceder a la presión es difícil, fíjese como lo voy a llevar a este versículo del libro de Efesios, que para mí son violentos, son violentos, y se lo voy a leer en la nueva Biblia viva, esta traducción me gustó mucho, dice, antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios, a causa de sus delitos y pecados, vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor, nosotros mismos éramos así, obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos, merecíamos ser castigados por la ira de Dios como todos los demás, es increíble cuando leo sobre todo este versículo 2 porque dice vivíamos siguiendo la corriente de este mundo y es que seguir la corriente de este mundo, yo le voy a decir algo, hay gente en este momento y voy a ver a la cámara fijamente porque le quiero hablar a usted, hay gente que tiene que tomar decisiones, lo sabe, lo sabe, debo salirme de esto, debo romper con esta relación, debo empezar a vivir así y ¿sabes qué? inmediatamente piensas en los demás, así de simple, piensas en qué va a decir aquel, qué va a decir ella y es tu vida, es tu vida, es tu, tú tienes que tomar una decisión con relación a lo que estás creyendo en tu corazón, a los valores y ¿sabes qué es lo más difícil Marisol? que Dios nos habla, Dios nos habla y nos los hace sentir en el corazón y nos está impactando la vida pero no queremos hacerlo, me gusta el versículo cuando dice vivían, versículo 2 de Efesios 2, vivían siguiendo la corriente de este mundo obedeciendo los dictados del diablo, o sea, literalmente, porque aquí dice del príncipe del imperio del aire, o sea, o sea que este tipejo nos dicta a nosotros quiere decir que cuando yo sigo la corriente del mundo estoy siguiendo un diseño diabólico y me estoy alejando de Dios, me estoy alejando de Dios, totalmente, o sea, voy al lado opuesto de Dios, ¿cómo me gustaría que por un día usted deje de estar pensando en qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir aquel? ¿Qué va a decir aquel? Yo tengo que tomar la decisión, yo quiero honrar cuando escribí este boquejo Marisol, pensé en mi abuela, en la hermana Tanchito, Tránsito, se llamaba ella y le decían la hermana Tanchito, la hermana Tanchito conoció a Cristo, estaba enferma de un cáncer y en una campaña al aire libre oyó hablar de un Jesús diferente al que ella tenía y experimentó un milagro, un milagro sanador y se encontró con el poder de Dios, la hermana Tanchito, mi abuela y llegó a la casa y fue a botar todo lo que tenía que no era de Dios, le regalaron una Biblia y empezó a leer su Biblia y ella cambió, esos son de los testimonios de gente que cambia de la noche a la mañana y es que también así fue sana ella llegaba con uno de sus pechos que tenía protuberancias, dolores y después de esa campaña nunca más murió de más de 90 años y le estoy hablando que esto sucedió hace 70 años y oiga ella cambió radicalmente y buscaba de Dios y hay una anécdota que a mí me gusta contarla y la cuenta mi mamá la cuenta con mayor gracia porque ella la vivió hay un texto que dice que en el libro de proverbios que si usted madruga a castigar a sus hijos a sus hijos les va a ir bien el padre que madruga a castigar a sus hijos entonces ella lo leyó como a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana despertó a todos los niños tenía 5 hijos y dijo no sé cuántos años tienes vos 7 le dio 7 exinchazos al primero y así por orden de edad le fue dando y lo levantaba todos los días a castigarlo gracias a dios eso fue un jueves así que solo les pegó jueves viernes sábado el domingo no les pegó y llegó a la iglesia y le dijo pastor yo me siento mal porque ya tengo tres días de estar cumpliendo lo que la biblia dice y le estoy pegando a los niños y lo estoy reventando el chiquito mi tío David tenía 2 años a ese me duele darle porque le pego 2 nada más porque 2 años tiene como es que les tengo que pegar y el pastor se agarraba la cabeza y le decía hermana Tanchito usted está loca eso no es así la biblia está diciendo cuando habla de madrugar habla de que usted debe de comenzar temprano a corregir o sea no es castigar no es darles y le trató de orientar a la señora y cuento esa anécdota porque tuve una abuela que creyó al evangelio de esa manera que que no tenía temor de hacerlo que que de alguna manera la presión social no la afectaba apedreaban su casa le gritaban en la calle porque fue de las primeras evangélicas en su pueblo y era amenazada y y le gritaban y ella entre más la oposición ella te sentía más bendición quiere decir Marisol amigos que estamos lejos nosotros de tomar las decisiones correctas estamos siguiendo como dice este texto los dictados del príncipe de este mundo se necesita mucha gallardía muchísima gallardía para no dejarse llevar por el mundo el ejemplo de su abuela está clarísimo tenemos sus padres pastores usted pastor y el camino que ha llevado su familia al menos esos hinchazos sirvieron de algo si mi mamá dice que ella tenía cuatro años así que le tocaban cuatro como doce le cayeron en esos tres días si yo creo que le hicieron falta pastor que hacemos a partir de este momento que usted nos da este mensaje usted dice fecio es violento pero usted también nos pega la regañada cuando nos dice decidan algo actúen porque el resultado de su futuro va a ser el resultado de las decisiones que tomen en este momento ya no estar manteniéndolas allí se acuerda del apóstol Pedro en el patio de Anás horas antes Jesús le había dicho Pedro me vas a crucificar y le decía yo voy contigo donde sea yo te voy a defender y Jesús le dijo ay Pedro hoy antes que el gallo cante me habrás negado tres veces y Pedro en el patio de Anás del sacerdote le dicen tú andabas con él y él dijo no yo andaba con él y fíjese cuando usted lee por ejemplo Mateo 26 en el versículo 72 dice esta vez Pedro juró que no lo conocía y que ni siquiera había oído hablar de él pero al poco rato se le acercaron los que por ahí andaban y le dijeron no puedes negar que eres uno de los discípulos de ese hombre hasta tu manera de hablar te delata y en el versículo 74 es violento por respuesta Pedro se puso a maldecir se puso a decir malas palabras Marisol por el amor de Dios se puso a insultar y a jurar que no lo conocía o sea la presión nos vuelve las personas que no somos y nos alejan de nuestro destino como lo resuelvo cuando Jesús resucita va a buscar a Pedro a ese que maldecía a ese que que decía malas palabras que trataba que no parecía que había sido discípulo de Jesús tres años y medio con el mero mero tres años y medio lo echó a perder en unos cuantos segundos de presión social y Pedro lo fue a buscar Jesús lo fue a buscar y le dice Pedro me amas me amas Pedro porque lo único que cambia nuestra tradición es cuando entendemos que las cosas las hacemos por amor yo sigo en esto Marisol porque lo amo si no ya me verá retirado yo ya puedo vivir de otra cosa en este momento pero si sigo aquí es porque lo escucho decirme Vladimir me amas me ama Vladimir o no me amas y todas las decisiones que he tomado no le he tomado por la gente sino por amor a él porque por él lo que sea y eso es lo que he aprendido en mi vida y ojalá usted hoy a partir de hoy tome decisiones por amor a él que no nos importan los demás es por él por amor a Dios hay que ser ese Pedro no hay que ser ese Pedro que negó a Jesús al contrario hay que rechazar ese esa atmósfera tan mundana que de repente sentimos que nos asfixia y hay que definitivamente fijar la vida la vida los ojos en Dios porque eso es lo que nos va a dar la verdadera paz la verdadera alegría y nos va a devolver a nuestra esencia que es ser precisamente hijos y creación de Dios gracias pastor por compartir todos estos versículos de la Biblia por favor comparta este programa alguien seguramente está esperando escuchar esta palabra y sin duda va a ser un oasis para muchas familias así que gracias pastor estaremos listos para un próximo programa gracias a usted Marisol adiós a todos allá decimos adiós adiós recuerde que estamos en todas las plataformas digitales 640 de la mañana y también por Radio Progreso que Dios le bendiga gracias por quedarse con nosotros si desea más información busque al Pastor Vladimir Rivas en Instagram como arroba pastor vladimir punto sb o en la red social ex como arroba pastor vladimir nos escuchamos la próxima en una edición más de Mañanas con Paz